¡Edith, felicidades Edith! Edith Márquez y su esposo Iñaki Marcos se casaron el pasado martes en Valkirico, Tlaxcala. La novia llegó en carruaje y lució un vestido corte princesa con cuello UV que resaltó su belleza y el novio un traje negro en uno de los días más importantes de su vida. ¡Viva los novios! En medio de la fiesta, Edith Márquez cantó el tema Hoy quiero confesarme, dedicada para su gran amor. La poda fue para 150 invitados, entre ellos, Adel Ramones, Carlos Cuevas y el productor, Sergio Gabriel. Bueno, a los novios les deseamos todo lo mejor en una boda tan esperada, de verdad, que nosotros acomodamos esta fecha desde hace tiempo, así que no podíamos faltar. Era imperdible esta unión, sobre todo porque es una pareja con tanto amor. Fue una misa muy bonita, no fue una ceremonia, no fue una... Bajo la iglesia, pero fue una ceremonia, una bendición hermosísima. Seguimos en Sale el Sol. Muchas felicidades. De hecho, la última vez que estuvo Edith Márquez aquí en Sale el Sol, venía con niña aquí y sí, se le ve perdidamente enamorada. Lo presentaba y lo presume y ¡ay, qué bueno! Felicidades, Edith, querida. Besos y abrazos. Que sea lo mejor está por venir. No vives en condiciones de calle. No, no, para nada. Mira, la cuestión es que sí lo he vivido, ¿sabes? O sea, no es una mentira, no es un chisme. He sido una persona muy orgullosa. El orgullo no te lleva a algo bueno siempre, ¿sabes? La mayor parte del tiempo. Sin embargo, a través de mi experiencia y de mi orgullo he podido destrozar y vaciar mi ego. Estoy en una etapa de aprendizaje muy dura. Me ha golpeado la vida por todas partes. Sí, no tenía casa hace una semana. Ahorita, Airbnbs, hoteles, uno batalla. Mira, la vida de música no es fácil, ¿no? Dicen, sé música y te vas a morir de hambre, dice, ¿no? Claro. Y pues, claramente no soy un exponente internacional ni nada, pero ya lo soy, solo falta llegar. Ahí está, solo falta caminar para adelante. Pero hoy por hoy estás bien. Hoy por hoy estoy bien, gracias a Dios. Andamos dejando el alcohol más que nada, andamos volviendo al ejercicio. Yo me estoy rehabilitando, llevo, oye, es que muchas veces he hablado de esto y luego dicen, no, que se ve muy flaco o que se pegó una fiesta. Pues la recaída también es parte del proceso, coño. He recaído, claro que sí, pero ahorita siempre estoy en la lucha. Soy una persona que no se rinde y ahorita vamos muy bien, gracias a Dios. Si algo se queda de mis padres son esas cosas y en especial de mi padre. Mi padre para mí es una persona súper exitosa y disciplinada. No hay envidia de la buena, dicen, pero le tengo envidia de su disciplina. Y más que envidia, ganas de lograrlo. Ganas de yo lograrlo por mí mismo. Pues eso se lo reconozco, el que él no habla mal de su papá. No. Y él dice, me enseñó a salir adelante y yo voy a ver cómo le hago. No le está pidiendo dinero, no le pide ayuda porque él le dijo a Yair, déjame en paz, yo quiero vivir y no voy a hacer nada de lo que tú dices. Entonces, por eso Yair lo ha soltado. Lo oigo bastante bien en esta entrevista que le hicieron, como muy tranquilo, porque escuché otra donde no estaba tan tranquilo. Pero pues sí tiene muchas presiones económicas porque no tiene dinero. Por las adicciones. Duele mucho cuando ves a un joven que lo conocemos. Digo, yo no lo conocía o no lo conozco de manera personal, pero lo conocemos desde niño, porque Yair hablaba de su hijo. Claro, cuando él entra al reality, ahí muchos enteraron que Yair era papá, era muy chiquito, tristán, pero también qué difícil Yair tener que dar explicaciones y que esto manche lo que es su carrera, cuando él lo único que ha hecho es tratar de ayudar. Porque si vieran los cuestionamientos que recibe Yair, cuando incluso hasta podría meterse en problemas por haber internado a su hijo sin que él quisiera, porque ante la ley su hijo podría actuar en contra de su padre y en contra de la clínica. Entonces, qué difícil también el tener que ser cuestionado cuando lo único que buscaste es el bien de tu hijo, pero él no se deja ayudar. Él me habló de los últimos tres años que estuvo en Tijuana, donde dice que tenía un padrino que lo sigue viendo. Pues el padrino creo que no lo está ayudando mucho. Es que si tú no te quieres ayudar... De acuerdo, ahí radica todo. No hay persona, ni padrino, ni familia que te saquen de ahí. No existe. Lo bueno es que dice que ya dejó el crack, que ya no consume, que lleva un año y nueve meses sin consumirlo. Eso dice. Ajá, dice que es solo alcohol y la hierbita, la marihuana. Y eso te lleva a lo demás. Un adicto, o sea, un alcohólico dice no puede ni siquiera tomar un chocolate envinado. De acuerdo. Entonces, el caminito te sigue llevando. A lo mismo. Y ojalá, ojalá se recupere. Porque la verdad lo conocimos de y era... Es buen chavo, pero está en un mundo muy oscuro.